No, nada, sabemos que hubo una reunión en Buenos Aires, que se pasó también a un cuarto intermedio para el día viernes de esta semana. Para nosotros el 42% es inamovible, ya está, fue un acuerdo que se hizo dentro del seno del Ministerio de Trabajo de Nación. Para nosotros no tiene más discusión, o sea, bajar ese precio para nosotros, ese porcentaje, sería traicionar a los trabajadores, cosa que no pensamos hacer. Si lo quieren renegociar podemos ir de vuelta, pero vamos a ir por el 45% que habíamos pedido desde el principio. Lo que veo yo es que el gobierno, que el Ministerio de Trabajo de Nación los ha citado a las partes, pero nunca dijo que no al 42%, o sea, me parece a mí que esta es una jugarreta que tiene algunos productores que siempre salieron a pedir subsidios, que siempre vivieron del Estado y que hoy quieren seguir haciendo lo mismo. ¿Qué plazo suele tener Nación para homologar los aumentos después de la negociación? No, mirá, hace un par de años atrás el aumento de lo que es el raleo que se discutía en octubre, noviembre, se terminó dando en mayo del año siguiente, o sea que el Ministerio tiene su tiempo para homologarlo, pero mientras que las partes se pongan de acuerdo dentro del Ministerio, esto para nosotros ya es ley. ¿Cuándo fueron convocados a esta nueva reunión? No, bueno, ayer hubo una reunión donde participaron gente de CAFI y representantes nuestros también, ratificaron el 42% y se pasó a un cuarto intermedio sin ningún avance para el día viernes, pero para nosotros, ya vuelvo a repetirte, el 42% tienen que estarlo liquidando en el día de hoy o más tardar mañana, y bueno, si no van a haber medidas de fuerza. ¿Qué medidas podría tomar Huatre si se da marcha atrás con el 42? Nosotros sabíamos recorrer y hablar con los trabajadores y tienen un gran descontento nuestros compañeros porque, bueno, ellos creían que se iba a levantar la cosecha con normalidad como hasta ahora, pero bueno, ante la negativa y ante este rumrum que hacen ellos mismos, ¿sí? Que hacen alterar la paz social dentro de la chacra, diciéndoles que no está homologado, que no lo van a pagar, también se pusieron muy enojados con el tema de la fiesta de la manzana, dolidos, porque una fiesta tan importante y tan linda que la disfrutamos todos, se lleva adelante mientras que los trabajadores no saben cuánto van a terminar cobrando. Sabemos que no es la forma, ¿sí? Entendemos que no es la forma salir a manifestarlo, pero muy posiblemente, si no se acuerda, saldremos a manifestarlo justamente cuando se esté por llevar adelante la fiesta de la manzana.